¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. ¡Yo! Y él es Elf, también inestimable. Efectivamente. Aquí estamos de nuevo en Green Fandango, donde M. Fandango está siendo mareado por una fuerza desconocida. No, si no se puede marear, ya no tiene con qué. A que pueda beber y comer y un montón de cosas. Vale, a ver. Lo último que ha pasado es que hemos rescatado a un montón de gente. El acto seguido de rescatar a un montón de gente nos han abandonado en la miseria porque reconocen que M. es una persona terrible. Y entonces ahora estamos en la nieve. Glotis ha muerto, posiblemente. Y... Déjame en paz, esas escaleras son criminales. Bueno. Esa es la carretera por la que llegamos. Nada hay fuera salvo nieve y unas gafas de sol en perfecto estado. Ok. Bueno, si él lo dice, claro. Ni siquiera recuerdo que tenía en el inventario. La carta de amenaza del líder mafioso que dice que nos va a matar. Ah, bien. El bote de... La taza de espuma. Sí. Los nunchakus. Un trapo con grasa o algo por el estilo. Vale, pues esto es lo que tenemos y con esto les hemos contado. Cerrada. Seguro que para que no entre el Yeti. Ah, es verdad que había un Yeti. Bueno, mira, sí. Todo muy importante, muy relevante. Vamos para arriba. Que ni hemos visto ni vamos a ver, pero... Ah, ¿no vamos a ver el Yeti? Sí. Pues bueno. Aquí está Glotis muerto. Merche es nuevo. Merche, tenemos que volver al tueta nueva por los billetes. Ah, Glotis. Unido mecánica se mueve el mecánico. Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Porque no le queda mucho tiempo! Ah, vale. No me acordaba de que hablaba. Bien, y aquí dentro había un cajón. Una tostadora. ¿No me puedo meter algo en la tostadora? ¿Pisa el trapo? ¿Pisa el trapo? Se lo ha vuelto a guardar. Ah, no, ahora lo metí. Pues recordad bien, pues. Bien. ¡Otra vez no! ¡Pienso que me rende la nunca! ¡Joder, ese pequeñajo le he visto! ¡Ah! Y él lo negó la última vez. ¿Has perdido el trapo? Sí, sí. Vale. Ahora habrá que esconderles el... El... No... ¿Vuelve a manchar el pañuelo de grasa? Que creo que eran los barriles de fuera. Porque era un pañuelo mancha de grasa, ¿verdad? Sí. ¿Vuelve a mancharlo? Vale. No. Bueno, bien, venga. Todo va a ir bien. A ver, manchar. Chup, chup. Manchao. Bueno, tiene... Las manchas tienen propiedad transitiva, M. No podías... Unir objetos con unos con otros, ¿verdad? En este juego... Prueba a usar la taza con la tostadora. Vale. ¿Por qué era un trapo sin manchar? Ah, colgarla y... Vuelve a colgar la taza en... En el sitio donde la encontraste. Vale. El colgador de taza. No la encontré en el colgador de taza. ¿Se la cogía el señor del ataúd? Es verdad. Bueno, pues... Pues estoy recordando cómo termina o algo. Odio que la gente deje sus tazas sucias en la jarra de descanso. En la sala de descanso. Sus tazas sucias en la jarra de descanso. Porque han traducido taza como jarra y ya me he quedado tonta ya. Y ahora pone el pañuelo en la tostadora. Bueno, pues... ¿Por qué les estoy jodiendo el entorno de trabajo cuando ya tienen bastante con mi amigo muerto? ¿Por qué queremos avanzar en el juego? Es una cosa que queremos hacer. ¡Chau! Ah, claro. Es que el juego necesita que Manny pueda darle así con el dedito. Y no puede porque primero tiene que guardarse el pañuelo. Darle con el dedito. ¡Ah, el pañuelo! Manny, aparta. ¿Te acuerdas? Que había en esa jarra algo tan potente que podría accionar un cohete. Si tuviéramos más. Podría darte un par de camiones si te interesa. Te lanzamos ahora como una flecha. Que taladres el corazón del viento y que bebas la sangre del vuelo. La velocidad es el alimento del gran Glotis. Escúchame. ¡Vuelve con nosotros algún día! Una pregunta. ¿Por qué tiene la hélice...? O sea, vamos a ver. Dime. Los pequeños monguitos así, chiquiticos, son... ¿Serán algún día tan grandes como Glotis? Que lo sepan o no. Entonces le adoran porque él llegó a grande. Sí. O sea, que el mérito de Glotis fue no parar de crecer. ¿Seguro crees que esta cosa no se mantendrá unida? Sí, hombre. Jamás será vencida. Al menos gran parte del viaje. Mira, ya estamos en Rubacaba. ¿Pero por qué queremos volver a Rubacaba? Manny. Manny. Manny, amigo. Manny. Manny. Manny, tengo miedo. Hombre, pero ¿por qué tienes miedo? Pues a mí. Ha vuelto a morirse. Claro, ¿por qué no? Pensaba que íbamos a tener otro nivel en el fondo del mar. Manny. ¿Sabes qué? Eso fue como la fase acuática del Mario. Un plan terrible y desesperante. ¡Ah, Rubacaba! ¡Qué ciudad! ¿Recordas aquellos gloriosos días, Manny? Un par de años han pasado. Hace mucho que se fueron. Aquí no queda nada para nosotros. Salvo quizá nuestro viejo coche. Dios mío, she's been... ¡Ah, basta! ¿Por quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Es que no estoy entendiendo qué pasa. ¿Ves la dinamita debajo de nuestro coche? Ah, pues no, no lo había visto. Estaba mirando los 200 millones de fichas de Domino. Sí, como forma de poner una trampa en un coche... ¡Ah, Domino! Hostia, acabo de caer. ¡Ah! Solo me he pasado este juego tres o cuatro veces. ¡Ah! Acabo de caer. Vale. Ah, pensaba que le tiré el cigarrillo ya directamente a la dinamita. Eh... Ha dicho algo, espera un momento. No pienso poner el pie ahí abajo. El más mínimo golpe tiraría las fichas. Hombre, sí, pero esa ficha cuánto pesa. ¿Cuánto pesa esa ficha? ¿Pesar 100 gramos de ficha? Yo estaba pensando. Lo que hace así y es clic, fuera. Clic, fuera. No, pero el problema que tiene eso es que corres el riesgo de tirar alguna. Que vale, bien, full. Pero es que incluso aunque se caigan, ¿cuánto pesa esa ficha? ¿Es suficiente para tirar el redón de tono? Probablemente, pero entre otras cosas, no puedes echar a correr y tirar esas últimas piezas fuera de eso. ¿Sabes quién haría eso? Eso haría un perrín. Y ya hemos visto lo que pasa en los vídeos de perrines versus fichas de Domino. Sí. Oye, Glotis. ¡Eyme! Oye, Merche. ¡Eyme! Creo que Domino se dejó su... Pero si se la dice el polo... Es verdad. ¿Pero cómo? Si yo le voy a hacer ñicos. Debe haberlo hecho durante su último viaje por la ciudad. Bueno, estás asumiendo que yo hable con esta gente en su momento. Ah, sí, es verdad. Deberías retroceder por si estalla. Chicos, estoy con vosotras hasta el final. Ya lo sabéis. ¿Por qué? No lo sé. ¡Merche, abandónales! ¡Vive tú no vida! No vive tu no vida. No, pero que la viva. ¿Con Glotis no quieres hablar? Sí he hablado y me he ignorado. Ah, vale. ¡Glotis! ¡Una de Glotis! ¡Una de Glotis! ¿Sabes lo peor de todo esto? ¿De qué exactamente? De todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo esto. Todo esto. En compasa todo. Vale. No, no lo sé. Vale, gracias. Si no me confirmas que no sabes, pues no puedo. Que voy a tener que volver a cruzar el puente alemán. Creo que no. No, igual alguien ha dinamitado el puente alemán mientras yo... Se ha puesto de moda la dinamitada en Rubacaba. No es tan exagerado, pero donde puedes estar ahora mismo en Rubacaba es limitado. No quiero despertar a Toto. Es verdad, es verdad. Un Toto despierto es un Toto alimento. ¡Desculpa mía! No quiero despertar a Toto. No quiero despertar a Toto. ¡Pero la maldad! No quiero despertar a Toto. ¡Te mato! ¡No quiero coger nada! ¡Salets! No quiero coger nada por algo. Tengo que despertar a Toto. Pero no puedo coger nada. De acuerdo. No es culpa mía. Igual más adelante. Ah, esto hace otra vez. Recuerdo algunas cosas que había que hacer en este punto del juego, pero... Cuanto más avancemos, recuerdo menos. Y como todo el mundo sabe, en las aventuras gráficas, las primeras partes te las conoces mucho porque es donde te quedaste bloqueado antes de que se quedaran las aventuras gráficas, las guías en internet, y repetías y repetías, a ver si se te ocurría como continuar, y no, estabas completamente bloqueado. Hola, este año no me has sacado del agua, a pesar de que estaba en el agua. ¡Manu Calavera! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le ha pasado al limbo? Se unió. Se unió. Siento decírtelo, pero se tiró a por la perla. Pero encontramos un barco nuevo, el SS, en la mancha, y conseguimos... ¿En la mancha? ¿Mi viejo cubo oxidado? ¿Dónde está? Pues lo cambiamos en Puerto Zapato por perros de tiro. ¡Eso es el calmo! ¡Me largo de esta ciudad llena de gentuja! Gracias por encontrar a mi chica, Manny. Puerto Zapato, pa' allá voy. ¿Cidad de gentuja? Sí. De hecho, ha dicho... Mopdown. ...de gánster. Ciudad de gánster. Le ha sentado mal que le lleven gánster. Eso es lo que... ¡Ah, es verdad! La luna, Manny, mira la luna. ¡Manny! La luna calavera. Manny, mira la luna, Manny. Tienes que estar... No tengo esa clase de... ¡Manny! Mira... Siéntate, Manny. ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Disfruta de las vistas, Manny! No lo hace. Basta, al menos se está fumando un cigarrillo en la punta del puerto. Manny es más de persona. Esto me voy a contar para algo. A ver. Ya, mira la luna. No debe poderlo dar nada, ¿no? Quizás sí. A lo mejor terminaré esto para él. Ah, sí. La botella, claro. La botella con el barquito. ¡Ah, es verdad! Que hablaron de ello. Es fácil que el SS lumbago se me atragante. Vale. Pues venga. No, está cerrado el ascensor. Toda la parte de arriba no puedes ir. Ah, vale. Tampoco puedes entrar por accidente. Bueno, está muy bien. Ah, vale. Este está cerrado. Este está abierto. ¡Ah! ¿Un barril? Me gustaría, pero odio beber gelatina directamente a morro. Mmm... No voy a comer en platos dulces, no voy a lavarlo. ¿Puedes ganar la botella de gelatina? Hombre, pues por poder puedo. Me encanta que haga el ruido de líquido cuando no hay líquido dentro de los agoteles. Esto es lo que necesitaba el diorama del lumbago. Falsa agua de océano. Que la has convertido en submarino, Humani. Que ya no es un barco, Humani. Los platos sucios pueden quedarse donde están. Vale, muy bien. No puede salir. ¿No tendrás que pulsar cosas para pulsar puertas? Sí. ¡Qué a la mera! ¿Qué haces vos acá? No, 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 lo voy a hacer yo. ¡Oye, que hiciste pum en zapato, papayito! Pues Héctor Lemas lo intentó y falló y ahora me toca a mí. Me voy a el tuétano para ponerle fuera de circulación. Manny, ese sitio ha cambiado. No sabes dónde te estás metiendo. Será mejor que me vaya contigo. Dame un minuto para prepararme. Vale, pero si eres una explosión fuerte en cualquier momento, significa que el viaje se ha cancelado. Pasando de poner voces, ¿eh? Pero, Manny, dile... Sí. ¿Pagas para poner voces? No te pago. Efectivamente. ¿Por qué te he ido a pagar? ¡Eres copropietaria! Efectivamente, también. Eso significa que tengo libertad artística. Tenemos que esperar aquí un minuto con ella. Creo que tienes que llenarla aquí y que llamara la puerta. Oye, escúchame. No la quiero. ¿Puedo irme sin ella? Intenta irte. Alguien estaba oyendo algo. Se ha oído ruido de bebé. ¿Estaba oyendo algo? No se oído. O sea, ya no se oye, pero... Señora... Tenemos un problemita con el coche. Pues avísame cuando nos vayamos ahí. Ah, que se quiere venir con nosotros al tué. Que si por eso, digo, ¿puedo no llevármela? Pues no me la quiero llevar, no me cae bien. Sí, no tenemos mucho motivo para llevárnosla, realmente. Que es una señora y Manny aparentemente las colecciona. ¡Hola, Terry! Así que necesitas otro componente, pero no sé dónde se consigue. ¡Ay, el agua de dos colores! La recuerdo con mucho cariño. Ahora vuelvo aquí. ¡Oh, Lola! Sí, ahora, ahora de repente te da pena. No me llames, Dolores. ¿No sé dónde estoy? Ah, estoy abajo. Vale, muy bien. No puede ser mucho más, ¿sí? ¡Ah! No, Lola. Ya entiendo. Pero no, Dolores. Vale. Tenemos que... Listo. Tenemos que conseguir que esas fichas de Domino no se tumben. Vale. ¿Cómo podemos hacer eso de la forma más retorcida y rocambolesca posible? Echándoles gelatina. Bien. Esto tiene todo sentido. Gelatina... Gelatina pixelada. A ver. Gelatina pixelada. No quiero hacer eso. ¿Cómo es así? No, no quiero hacer eso. Me... Espera, enséñale la botella a Glotis. Glotis. ¿Qué es eso? Es limonada de lumbago. Pruébala. Ah, qué guap. Un refrescante apache. Un te aperitivo, ¿eh? Sí, señor. No está tan mal. Hay una sonajilla ridícula. Dime dónde se pasa que es ahora mismo. En la cocina de Olivia. Lumbago limonada. O sea, que su problema no era el jugador al cual. Manny, ¿no teníamos prisa? No te preocupes, no me llevará mucho tiempo. Sí, la conclusión... Esto claramente está dentro de los problemas de Manny, sí. Mi estómago ya no se estira como antes. Oh, Glotis. ¿Va a potar? Yep. ¿Y potar va a evitar que caigan las... Bueno. Ah, puedo hacer cosas. ¿Hablar con él? ¿Qué va? ¿Y qué es esa cosa en la que empaquetan jamón enlatado? Blah, 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 blah. Me he hecho silbido cuando él ha silbido porque silbar con la máscara es un poco complicado. Difícil. Acabas dándole besitos a la máscara por dentro. Blah, blah, blah. Sonidos de potar. Sí, sonidos de potar. Sonidos de potar. Sonidos, sonidos, sonidos de potar. Y con tremenda bocaza que me gasta. Bien hecho, boca con patas. No tendrías un caramelo de menta contra el mal alento. Igual te traigo un paquete entero de Fisherman's Friends y te refresca una muela. De alguna forma las piezas no han caído. Qué guay. Entonces eso significa que ha potado en el aire y ha caído vertical. Y eso no ha hecho que ninguna pieza cayera. Maravilloso. Y bueno, el tema está en que ahora es... La gimnatura sigue líquida y no impediría que se cayeran las fichas. Así que ahora tenemos que... ¿Solidificar la gelatina? Sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con adrema... Con algo que ha habido en este juego cuando estábamos en Rubacaba que comentaron que se usaba para hacer tatuajes. Nitrógeno líquido. Ah, putes, es verdad que esto estaba... Es verdad, me acordaba yo mucho. Me acordaba yo mucho porque no he intentado borrar activamente ningún recuerdo de este juego en mi memoria. Sí me acordaba. Como los controles. Sí, 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 sí. Es como que hay gente que tiene una serie de procesos que cada X tiempo borran el contenido que no se usa. Pues yo borro el contenido de este juego según lo estoy usando, ¿sabes? ¿Sigues recordando qué tienes que hacer o...? Esto es una movida que hace... Sí, tiradme a la lava. Esto es una movida que Manny Calavera... ¿Quién? Eh, Manny Calavera... ¿Quién? ¿Manny... ¿Quién? Y así. Es increíble. O sea, eres como una persona mayor mirando la serie y preguntando a los jóvenes todo el rato, ¿y ese quién es? No, porque es que no me interesa saber quién es. También es verdad. Lo que no sé es dónde está el... Toma, perdita, conejita. Quizás eso del suelo. Creo que sí que es esto de aquí. No puedes mirarlo. Se ha venido... No quiere despertar a Toto, no quiere despertar a Toto, no quiere despertar a Toto, no quiere despertar a Toto... No hay un cajón... A ver, no mira en ningún momento hacia abajo. ¡Ah! Aparece que Manny te va a lo echar ahí. Se ha quedado quieto, coge nitrógeno líquido, guárdate nitrógeno líquido, Manny, no la líes. No congeles la escalera, que ya solo nos faltaba eso. No te congeles los deditos, tus estúpidos deditos de muerte. Sí, que luego se queda atrapado en un sitio y ya no podemos avanzar en el juego. Se puede quedar atrapado en un sitio. ¡Ah, qué susto! ¿Qué susto o qué buena idea? No, porque atrapado todavía le tendría que oír hablar. Lo ideal sería que se los repollaran. Nitrógeno líquido, muy poquito. Vale, vamos a hacer un huevo frito deconstruido. Me da que hacer ruido de andar en gelatina cuando todavía no se ha acercado la gelatina. Qué útil es, oye. Qué efectivo... ¡Haya, buena idea! Seguro que puedo mantener la baza ahora que está fría. Primero déjame cruzar, ¿vale? Con nada que... Mmm, qué ruido tan agradable. Mejor desarmarla primero, ¿vale? Pues mira la bomba. ¿Qué va a hacerlo yo? Mira, mira a la bomba. A la bomba. Tiene que moverse lentamente. A ver, si lanzas un poco, mira hacia abajo. A ver, no. Lanzas lentamente en dirección a la bomba. Gira un poco. Pues allá voy. Ah, pues no. Pues ya está, lo hemos conseguido. Vale, ¿y tú este rato, Merche, qué ha hecho, dices? Estar con Glotis. Héctor se está haciendo con el control de la ciudad. No tuve mucha resist... Ah, no, es tuya, está. No tuvo mucha resistencia, solo hay un pequeño grupo que se apone a él y vive fuera de la ciudad. ¡Resistance! Por ejemplo, aquí. Ojalá no le hagan dañar a Glotis. Ja, eso demuestra lo que sale sobre este grupo. Su líder es un gran hombre que... ¡Manuel Calavera! ¡Nos volvemos a ver! Si ya tienes lo que buscabas. ¡Qué suerte llegar ahora, justo cuando nosotros también estamos a punto de conseguir el éxito! Nuestro ejército ha creado en estos momentos. Nuestros mejores agentes están en el mismo laboratorio de armas de Le Mans. Crecido, no creado. A punto de encerrar al enemigo en su barriga. Encerrado, encerrado. No podría haberlo hecho sin ti. Me equivoco. Ay, que lo están plotando. ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Atrás! Solo se puede hacer esto. ¡No! ¡No, señor! Me han salvado. Pero además, me ha permitido seguir silenando el movimiento. ¿Te has dicho de una trampa? ¡Ha intentado descubrir a nuestra gente en su laboratorio! ¡No! Pero que estaban a punto de repollearle. Y le ha salvado la novedad. ¡Idiota! Tu nueva ayudante es un espía. ¿Has oído hablar de una comprobación de fondo? Un background check. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Yo te lo expliqué! Tenemos que hacernos cargo de esto. Y yo, vale. Que me encargo yo. Todo va a ir viendo. Llévame contigo. Debo años deseando poder servir a la causa. Por eso estaba metida en mi bar leyendo poesía. Me fío yo el de esta señora... El otro se va con el hacha. ¡Uf! Recuerdo parte de esta. Me gusta mucho Belotis. En... 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 En acto de hacer sospecha. Bueno, pues aquí hay un señor... Bueno, hay tres cuartas partes de ese señor. Mejor que esta pieza no brote. Te lo has robado, ¿verdad? Bueno, pues... Bien. No es como si una persona todavía lo hubiese ido a usar. Memorándum. A todos los agentes. Prioridad urgente. A la luz de las recientes desapariciones, ordeno a todos los agentes que eviten zonas oscuras hasta nuevo aviso. Vale. Ay, pelomita. Hola. ¿Algún mensaje para mí? No. Me dejaron de llegarle a más. Para ti, desolíga te fuiste. Sin embargo, siguen enviándote. De ese catálogo de lencería. Mejor. Me gusta mucho la lencería. ¿Quién es este loco de las plantas? Ese loco es el experto en municiones de Héctor Le Mans. Bo... Alias, el rodista. Era su trabajo en vida, pero aquí es un experto en armas botánicas. Esto lo he dejado casi... Loco. ¿Por qué hace sprautela para Héctor en lugar de para nosotros? Hemos intentado reclutarle desde hace años, pero su laboratorio está en el sitio de algo. Es irreparable. En la torre de Héctor. Ven aquí, pequeño maní. Oh, oye. Debe ser la pequeña Merche. Joder, es maravilloso. Es una persona maravillosa en todas sus interacciones. A todos los coches, a todos los coches. Manuel, pásalo. Solo estaba probando el equipo, sal. ¿Cómo que sal? Salvador, quizá deberías apagar esa cosa para que podamos hablar. M rebuzando a la basura. Seguro que la gente de esta foto es al que Héctor acaba de disparar. Vale, tengo un brazo. Un señor que tiene mucho mérito. Tiene cara de pánfilo en su calavera. Mis nunchakus, una nota amenazante, el nitrógeno líquido y el brazo de antes, vale. Oye, Merche, ¿te apetece hacer algo aparte de estar aquí plantada? Necesito un disfraz para acercarme a Héctor y un arma para que tengamos algo de lo que hablar cuando llegue ahí. Si me consigues eso, yo descubriré dónde está. La torre de su casino está justo encima de los cuarteros generales. Ah, ok. Muy bien, nos vemos allí. Vale, chicas. Soy ofrece voluntaria para el trabajo peligroso. Podría sernos muy útil para la causa. En lo que a mí concierne, ella es la causa. Qué romántico soy. Estoy hecho de romanticismo. Mírame con romantizar. La lalía, lo... Oye, Glotis. No, no, no quiero interrumpirte. Estabas muy claramente... Para alguien que se lo está pasando bien, te dejo, ¿eh? Ves haciendo. Glotis, no dejes que te... Glotis, te estaba quedando muy fino. Me siento incómodo contigo de la cama. Ahora mismo, ¿cómo que ahora mismo no? Ahora mismo no, bueno, vale. Estoy escoteando los cambios de cámara. Ah. Aquí había uno, ¿ves? ¿Qué coño es este sitio? ¿Por qué la alcantarilla no? ¡Hola, aquí abajo! ¿Puedes ir para el fondo? No importa, vuelvo a dormirte, seas lo que seas. ¿Qué me dices de este? ¿Alguien ahí abajo? ¿Monstruos otra vez? ¿Al fondo? ¡Hola, ahí abajo! ¿Sabes que me ha costado muchísimo darme cuenta de que esto se podía entrar? Y pensar que te referías abajo de la pantalla. Y toda esta rata estaba bien en plan de no, ¿no? ¿Qué más abajo no puedo ir? Muy bien, no sé lo que hay ahí abajo, pero los negocios son los negocios. Pues nada. No me acuerdo para qué está esta zona. Esta parte todavía... Igual que lo de Rocava, tengo ciertos retazos de que había que hacer aquí. Y esto se había parado. Mírale cómo se va haciendo clip y ticlap. ¿Hay otro pasillo allá a la derecha? ¿Es un pasillo? ¿O un poco más abajo? ¿No ves? No. Vale, pues nada. Escalera. Es un telón. Es un telón pintado. Sí. Mírale cómo sube con piecitos por escaleras que no existen. Manny, ¿cómo has subido esas escaleras? ¿Verdad? Se ha colgado. Ah, no. Tengo que subirlo yo a mano. Ay, mira cómo mueve grácilmente sus manitas. Mírale, 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 mírale. Fíjate. ¿En qué te estás apoyando, Manny? ¿En qué? Podría ser que esa parte estuviera oscura o que no se han pasado del tema de animales. Sí, sí, sí. Es que está oscura. Es que está oscura ahí, no sé. A la venga, Manny, tira. Casino. Tomas escaleras. Es escalera, supongo, porque al casino no querré ir tan pronto, ¿o sí? Ah, no sé, tú eres el que sabe que va a este juego. Tienes que ir a todos sitios. O sea, esto es la metera gráfica. Tom, 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 tom. Qué host... Bueno, da igual. Gente maquillada. No, es que Johnny Turner deberá hacerte cualquiera en su revista. No. Quiero decir, ¿qué puede llevar al maquillaje de Johnny Turner esto de un honor poder llevar? Sí. Un privilegio. Claro. Entonces le dije, dame ese 10% de descuento o me iré con mi negocio a traparme. ¿Dijiste eso? Mira, estaba como loco, ¿sabes? Y entonces aquí viene lo mejor. ¿De verdad? Me da la impresión de que el otro simplemente está soltando cosas de vez en cuando para que el otro crea que lo escucha. Yo creo que está en plan de, sí, ah, oh, curioso. Muy llamativo, muy interesante. Claro que sí. ¿Qué es esto, Manny? ¿Te gusta? ¿Te gusta esto, Manny? Manny, ¿qué es esto? Lo has mirado, Manny, ¿te gusta? Café del negocio del espectáculo. Y ahora le hice un café. Y esto no ha servido para nada. No ha servido para nada ahora que tienes café, de verdad. Porque tengo que ponerle solo algo que no es café. Porque, ¿qué va a hacer Manny Calavera? Envenenarlos. Pero ahora, oye, chico, viene a Grecia y regalándolo, ¿vale? Estoy seguro de que eso dijo ella. A ver, venga. Hostia puta. ¡Ay, se ha glitchado! ¡Ah, qué guay! ¡Es una cetera automática! Pues voy a algún momento a la quechar. Por supuesto, encontré ahora suficiente dinero para comprarle un billete doble N y me iré de aquí. ¿Qué? ¿No puedes comprar un doble N? Pues conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a Héctor Lemans. Wow, conoces a todo el mundo. ¡Ah, ya! ¡Fuera del camerino! Ya tenemos todos los Thunder Boys que necesitamos. Todo va a ir bien. Nada va a ir mal. No os parezca raro que me vaya por las alcantarillas. Soy un poco Spiderman. Spiderman, Spiderman. Y das what a Spiderman. Y no solo Zander Boy. Tengo que pensar en un disfraz para este bonito rostro antes de salir. Vale, pues estoy jodida. ¿Te vas a ver encima? ¿Qué tienes encima? ¿Estas fotos? Sí. ¿Estas fotos? ¿Muchajos? ¿Este de un movida? ¿Mi trozo no líquido? ¿Me lo puedo echar por la cara? Puedes. ¿Puedo? No. Igual no puedes dar la nota de amenaza al señor que dice que conoce a Ángel, que conoce a alguien que conoce a Ángel, que conoce a Ángel, que conoce a Ángel. Pues igual, venga, vámonos. Tendría el mismo sentido que muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora. ¿Como hacer vomitar a Glotis encima de piezas del vino? El mismo sentido exactamente. Yo empiezo a preguntarme dónde estará la gente que hizo ese juego. Ahora. Creo que no debería hablar de esto con nadie. ¿Qué es esto? Eso es para... ¿Esto es hielo? Ah, ¿es una máquina de niebla? Sí. Lo haría, pero está lleno. ¿Qué puedes coger y llevarlo? Este cañón de niebla es enorme, pero la parte de la trituradora parece portátil. ¿Esto es una trituradora de mano? No, ¿por qué la dejas? No lo sé. No le gusta. Igual tengo que triturar algo especial. Espera en principio. O sea, sí. ¿Qué llevas encima que puedas triturar? La foto del señor, supongo. O la nota. Es muy triturable. Y otra cosa también. ¿El hueso? Yep. Creo que estaría muy contento de saber que su cuerpo está sirviendo a la causa. ¿Le puedes preguntar directamente? No, se ha ido. ¿Qué más de cosas para qué sirve? ¿Y no te puedes llevar la trituradora? No podías llegar a llevar al inventario, pero supongo que no. ¿Esto es utilizar coger? ¿Tienes otro botón? ¿Y ahora irte? ¿Igual meter eso en el café? Me está pareciendo todo un poquito incluso más raro de lo normal. Una cantidad moderada de rarismo. No lo tiene en la mano. Y echar nitrógeno líquido en el café. Es otra opción. Creo que la gente del espectáculo lo prefiere solo. Prueba nitrógeno. No creo que haya nada aquí dentro. Será mejor guardarlo. Vale. ¿Puedes probarlo de la noche? ¿Estás aquí para lo de la prueba del Thunder Boy? Sí. Oh, qué pena. Porque acabamos de recibir las dos últimas papeles. A lo mejor la próxima temporada. Pues eso. Garcita. ¿No? Porque eres así. Porque eres así. Calma, calma. ¿La foto? ¿La conoces? ¿La conoces? Si encima se glitchea, es maravilloso. Porque eres así. Esto es muy raro. Vale. Vale. Sí, baja. Baja. Bajo. Vale. Y vuelve al sitio. No. ¿Quién faltaba algo? No. Vuelve al sitio que no sabíamos lo que era. Me siento un poco, un poco, como cuando en la serie de Lassie venía Lassie ladrando y todo el mundo en la serie estaba en plan de, ¿qué pasa chica? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que intentas decirme? Pues así más o menos me siento. ¿En el papel de Lassie? ¿En el papel de Lassie o en el de otra gente? En el papel de otra gente. A ver, estoy recordando para qué servía la tripuladora. No con qué objetivo, pero qué uso tenía. Vale, úsala. Antes había que hacer alguna otra cosa. ¿Igual aquí? No, antes necesitas saber otra cosa. Pero no me acuerdo qué era. Pues hay que volver porque arriba no se puede hacer nada. Sí, 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 sí. A ver, vuelve. Ah. Porque eres así y no de otra manera. Igual volver a hablar con la ex secretaria. Porque eres así. Hola, Lottis. Lottis. ¿Usa lo de triturar bolsos en el cadáver? Sí, sí. Bueno. Bueno, a ver, estoy poniendo el suelo perdido como parte de mi misma maldad. Coge la carta y dásela a la paloma. Muy bien, no la mordas. Esto es una nota. ¿Te gustan las notas, recuerda? Y ahora daré las fotos del muerto. Pues allá vamos. Adelante, nena. Por la revolución. ¿Dónde se ha metido la nota? Ese señor con sus tres polígonos en el codo. ¿Y por qué hay que dudarse para él? O sea, técnicamente la carta la está enviando al cadáver. Bueno, no hemos perdido a la pequeña marcha. Pues fantástico. Oye, en nuestro rastro de destrucción de mi calavera, una víctima más. ¿Eh? ¿Eh? Sé lo que estás... Uno de los mensajeros de Héctor. No, 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 por ti. ¿Con un mensaje para mí? Sé lo que pretendes. Te he estado observando. ¿Voy a brotarte yo mismo? Afectuosamente, Héctor Lemans. ¡Lo sabía! Sabía que todo este tiempo quería atraparme. Jamás encontrarás mi escondite secreto, Héctor. ¡Búscate a tu florista! Adiós. Bueno, a ver. Pues lo tienen al lado, ¿eh? Te podrías haber puesto, pues yo que sé, un colchón o algo. ¡Vale! Ahora sí. Vámonos, vámonos. Vamos siempre, vámonos. ¡Hombre! Gautis, ¿qué tal? Repeticiones o flexiones. ¿Sabes eso? Le he quitado. El controlador del coche. Este es el controlador del coche. Sí. Vale. Bueno, déjale que sea feliz, que ponga una persona que es feliz. Sí. Vi a Wosley correr hacia abajo, pero ¿dónde ha ido? Os hago del triturador de hueso. ¿Qué? ¿Pero con qué? ¿Por qué vuelvo a tener la foto si se la he dado? Pues se la has enseñado. Espera, ¿la foto? ¿Es del florista? No, es del muerto. No entiendo nada. Había un espía en el sitio del florista. Sí. Que es el que hemos visto en un vídeo de Le Mans matándolo. Sí. Ese señor era el que estaba encima de la mansa del florista. Los copos de hueso brotan al tocar el charco y se están convirtiendo en florecillas verdes. Vale, sí, sigue explicándome. Bueno, pues la paloma ha ido a llevar la nota al calabé. Ah. Ahora hay donde dice el contrario. O quizá no. Bueno, se lo ha ido para allá. Pero si os recordaba que podría ser al fondo y demás. Ah. A ver, como sistema es, también podría haber tocado con el dedito del brazo. O, pues no sé. Creo que podría seguir este camino, pero necesito una lucecita. ¿Lucecita? ¿Qué es eso? Esto debe ser escondito del florista. No, eso no. La cosa que viene hacia nosotros. Ah. ¿Cómo la han visto Glotis? Uy, Dios mío, pero si tiene un polígono para toda la boca. Cargando. Eh, bueno, a ver, preferiría que me repollaran, pero vale. Vale, ¿no? No vale. No puedo llegar tan alto. Usa el control de... No, hacia adelante. Esto es para antes. Sí, ahora usa los... Tira más para antes. Estoy intentando. Se baja primero. Ahora intenta avanzar. No te deja. No. Pues ahora tira para arriba. Intenta bajar. ¿Puedes bajar? ¿Del sitio? ¿Del concha? ¿El grande? Ah, vale. Ah, vale. Vale. Y ahora cruzo por aquí. Para bajar la escalera bajando a Glotis de cebo. Ay, qué buen amigo soy. Ay, mía, mía. Qué crack. Qué amo. Qué buen novio. Qué buen empleado. Y ahora bajar el coche. Para dejar a Glotis de cebo. Sí. De cebo y de cebo también. Ah, que le he pillado la cola. Sí. Vale, pensaba que de cebo iba a ser que Glotis le iba a morder. Pero digo, tiene tremendo cebo para osos en la cara. Podría haber sido. Yo no sé quién tiene más bocas, el cocodrilo o Glotis. No, pero, Manny, haz el favor. Ya has paseado bastante por esa escalera. Ah, qué idílico. Qué bien. Hay como una barrera de decibelios. Glotis. Hola, buenas. Hola, qué tal. Héctor, Héctor, ¿eres tú? No pienso tocar ninguno de estos restos humanos. Muy bien. No estoy tocado. Ese resto humano sigue estando sano. Escucha, Bousley, no quiero hacerte daño. Escucha, quiero hacerte daño. Mejor que no te accedas, tío. Obedece, no estoy de humor. Tengo la sensación. Creo que sería mejor. Las cosas van a cambiar por aquí. Sí, tío. No es Héctor, es Manny Calavera. No es Héctor, es Manny Calavera, que viene a hacerte brotar. Obedece, no estoy de humor. Sigue hablando con él, a ver si cambia el diálogo. Mira, necesito un arma para echar a Héctor del negocio. Necesito un arma. Necesito que Héctor... Estamos trabajando. ¿Qué rías? Escucha, de verdad que necesito ese arma. Tengo la sensación... ¿Aceso? No ha dicho nada. Creo que sería mejor. ¿Vuelvo a hablar? Las cosas van a cambiar por aquí. Sí, tío. Bueno. No he cambiado de opinión. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡Vuelve! Pon tus manos sobre tu cabeza. Tu cabeza en tus manos y tu cabeza en tu regazo. Me gustan las plantas. ¿Es malo? Las plantas son hermosas. ¡Estás loco! ¡Que vuelvas, Héctor! Vale. Este señor está bien. Vosotros pensáis que las plantas son la muerte. Bueno, es una pantalla de una persona que grita mientras yo intento averiguar qué coño pasa. ¿Vale? O sea... Haced como que el señor no habla, ¿vale? Está cerrado. Está cerrado. ¿Las cajas? Antes has sabido. No, pero cuando las toco. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Esta foto. Poca cosa, la verdad. Sí, ¿no? Nitrógeno líquido, que puedo usarlo para joder plantas, supongo. Porque si sigo con mi rollo de plantas... ¿Qué es lo que has usado? El... Usa el... Don Chaco. ¿Ves que hay algo encima de la puerta? Claro, es que todo se arregla con Don Chaco. Tienes tu razón. Me da cuenta cuando miraba hacia arriba. A ver. Oye, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de abrir la caja de Pandora. Sal de aquí ahora mismo, cobrarás. Te voy a... Y ahora volvendrá. Vale. Oye, tú, extraño. ¿En qué puedo ayudarte? Ah. Me estoy buscando algo de 9 milímetros. Oh, pues aquí tengo un bonito ramo de eso. Voy a tocar la campanita para ser un cliente. Toma. ¿Te gustaría algo de aliento de bebé como acompañamiento? Es verdad. Es una mala traducción de un nombre de flor. Ah. Que tengas un buen día. Pues ya tenemos una pistola. Pues muy bien. Me he recordado que antes tenemos una pistola, pero la tenemos. Vale. Ahora que hemos conseguido la pistola y potencialmente joderle la vida a más gente, dejamos el capítulo aquí por hoy. Vale. Glotis o es feliz. Claro que sí, Glotis. Dí que sí. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias por venir. Gracias por ver el video.